¡Suscríbete al canal! ¡Solo con educorante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un hombre duro! ¡Un hombre duro! ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Solo con educorante! ¡Me encantó! Bueno, Fabián, bueno ahí está, te saludamos de nuevo, bien como debe ser, Fabián Medina, el economista. Hablamos nosotros cuando estaba por asumir Sergio Massa en Economía, pensando, ahí lo que hiciste vos fue pensar qué es lo que se podía venir, mucho es lo que está sucediendo. Ya pasó el tiempo y nos interesa mucho, en principio, unos conceptos, una síntesis de cómo ves Sergio Massa al frente de la cartera de Economía. Bien, como cuando habló de los anuncios, nosotros seguimos llamando anuncios, él lo llamó hoja de ruta, ¿no? Él, de esa hoja de ruta, mucho se sobrecumplió, ¿sí? Habló de los créditos, de la presentación en Estados Unidos, por un par de, dos o tres cositas, y se trajo un baúl lleno de cosas, ¿sí? Habló de los créditos, más plata de lo que se había comprometido los distintos organismos internacionales, inversiones en automotriz, en la parte de motos, inclusive inversiones petroleras, después de eso, lo que hay del Fondo Monetario, que se va a estar refrendado definitivamente el viernes 7, con las metas trimestrales, que, te digo, desde ya van a salir aprobadas, y yo te diría que no, la de febrero de 2023. Hasta la de febrero de 2024 va a estar aprobada, porque también se cerró el acuerdo con el equivalente a la FIP en Estados Unidos, a la que manden los datos, y eso te deja alrededor de 380 mil millones de pesos por año, a partir del año que viene, eso por un lado. Después tenemos, como punto aparte, se habían comprometido los exportadores a liquidar 5.000 millones de dólares, ayer fueron más de 7.600 millones lo que se terminó de liquidar durante el mes de septiembre, nos dieron las reservas en más de 4.100, 4.200 millones de dólares. Después de eso, con el resultado de esa liquidación, se anunciaron 40.000 millones de pesos destinados a los pequeños productores para la próxima cosecha y en el lado de Suramano. Estamos hablando de pequeños productores, aquellos que trabajan con 200 hectáreas de soja, más, o sea, no es un pequeño productor y con el precio de la soja, menos, todavía. Inclusive para colaborar con la parte de maíz y el trigo, a los pequeños productores con 6 hectáreas. El punto importante es que se sigue manteniendo el nivel de Producto Bruto, sigue bajando la pobreza. A ver, recordemos que en 2019, cuando llegó el Gobierno del Poder, o llegó esta Administración al Gobierno, como quieras llamarlo, es lo mismo, ¿Tenías casi un 40% de pobreza o estás en 36,5? Vos lo lees, perdón, lo lees como algo no lindo, pero unos números positivos, entonces, los números de pobreza que se dieron. A ver, a Dani le gusta 36,5 de pobreza. Pero venimos de 40 en 2019 y con la pandemia se ha venido a 44. Entonces, lo venís bajando, también venís bajando lo que es la desocupación, que pasaste de 9 y pico cuando se llegó el Gobierno y ya estás en 7. A ver, como vengo diciendo siempre, la madre de todas las materias hacen la inflación, agarró con 7,5, bajó a 7, creo que va a bajar un poquito más este mes, pero vamos a llegar alrededor de 5 a diciembre. Y si tenemos viento de cole y no tenemos previaje, no por la gente, sino por los empresarios, puedes tener 4, 4,5 de promedio primer trimestre. Obviamente, tenés muchos recursos que seguir aplicándole a la gente, a los programas que están otorgándose. Y si vos me preguntás a mí, con 30.000 millones de pesos, 20.000, 30.000 millones de pesos, que son lo que genera una elección primaria, yo lo destinaría a los programas sociales para ayudar a la gente y a los productores y iría directo a la general. O sea que tendrías un trimestre más para trabajar tranquilo, porque sabemos que cuando tenés primaria y el año electoral completo, a partir de abril todo se dedica a lo electoral, a lo político directamente, mucho la gestión. entonces estamos con ese punto creo que a ver, no es algo espectacular pero si vos bajaste en marzo al 50% de la pobreza en 8 meses de lo que encontraste es un nivel interesante se hace estabilizar lo primero que hizo cuando llegó la cometa es que estábamos en 350 pesos de datos financieros los valores financieros de los dólares, todos los sabidos lo tenemos en menos de 300 y ahora sería el punto de seguir bajando para llegar a 250 o 260 lo cual se puede hacer sin problema obviamente, a ver, vamos a aclarar siempre tenés que darle posibilidad de que no se vayan a los dólares financieros como si hizo con los que liquidaban sojas, o el complejo sojero les tenés que dar una letra especial atada al dólar para que no vayan y compren el dólar contado con liquidación o dólar bolsa sí, te escucho Fabián, ¿cómo andás? Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿qué tal, Tony? ¿cómo estás? gracias por lo de Camilo bien, bien ¿qué? gracias por haberle pasado el dato a Camilo sí, sí, Camilo le encantó cuando te escuchó acá le encantó y me pidió dijo quiero hablar con él así que así que muy bueno que puedas también hablar allí por la radio la 530 ¿no? que está él Fabián muchos decían tras los números de pobreza que aumentó la indigencia y el tuit de Cristina pidiendo mayores herramientas digamos para controlar precios y demás hablaron como si fuera digamos algo en contra de Massa y por otro lado desde el gobierno dijeron no, mirá Massa habló antes y después de ese tuit con Cristina y no no hay ningún problema entre ellos digamos ¿vos cómo leíste ese tuit digamos y ese llamado a atención que hizo Cristina? mira en ese sentido estamos plenamente coincidentes con la vicepresidenta yo coincido yo en lo particular no en el espacio yo coincido en lo particular con la vicepresidenta vos tenés acá una falta de controles en precios que es notable y y se acrecentó y generó y no se pudo recomponer desde el 15 de enero 2016 cuando Miguel Brown decidió romper el sector de verificadores y echó del Estado a los que estaban verificando entonces vos tenés una ausencia en la calle de Secretaría de Comercio yo iría por controles más rígidos y no controles reales porque tanto Biden como Trump como Trump en su momento como Merkel en su momento como Mori Johnson como hoy Macron como Scholz en Alemania y te diría que también la nueva ministra que yo me acuerdo en estos momentos como es el Reino Unido también tienen controles en la calle que ellos no son comunistas ni chavistas ni nada por el estilo ni son personas ni son gente de izquierda entonces vos los controles los tenés que tener porque es la forma de ver si lo que vos las cosas que vos realizás implementás que están bien hechas y las podés corregir desde ese punto de vista lo que tenés que hacer es directamente a ver ya que no tenemos posibilidad porque no tenemos inspectores en la calle vamos a darle dejemos lo que se luzca al Secretario de Comercio y vamos a dar el 0800 666 1518 para hacer las denuncias por ejemplo cuando vos encontrás un precio que es distinto si lo pagas con el billete a si lo pagas con tarjeta de débito crédito o pago electrónico ¿sí? eso es una resolución del año 2017 que prohíbe cambiar los precios por un precio más bajo por compras en billete para decirlo fácil lo estamos diciendo lo más fácil posible eso se puede denunciar vuelvo a repetir 0800 666 1518 es el número de defensa del consumidor se hace la denuncia y ahí aplicará lo mandará al Tribunal de Defensa del Consumidor y el Tribunal aplicará las sanciones que correspondan o no ¿sí? pero vamos a darle la posibilidad de que se luzca al Secretario de Comercio o sea que los inspectores por lo menos si van a bajar la contra denuncia vamos a darle ese número a la gente para que la gente haga las denuncias correspondientes ¿no? y había una cosa que sí había una cosa que se habló mucho esta semana que es sobre los márgenes de ganancias ¿no? de las empresas y que y que muchos estuvieron muy por encima de lo que venían teniendo y que por eso en un paralelamente subían más los precios que nunca y y lo que da la impresión últimamente es que no tenés con qué digamos manejar eso como que que los empresarios pueden poner cualquier precio pueden subirle los márgenes de ganancia como les parezca y que vos no tenés no tenés con qué darle a eso digamos lo pueden hacer y que el gobierno puede abrir paritares y demás pero que nunca igual llegas a mejorar esa situación vos ¿cómo lo estás viendo eso? mirá el tema de estructura eso tiene que ver con lo que yo con lo que yo no lo que yo domino sino con lo que es la estructura de costo de las empresas ¿sí? cuando hablaban de Moreno que le ponían la pistola arriba a la mesa eso era completamente mentira no era literal lo que te lo decían directamente ¿sabes por qué? porque cuando venían a pedir aumento de precios Moreno le decía ¿trajiste la estructura de costos? sí mostrámela y por ejemplo venía el sector lácteo ¿no? se daba vuelta y decía díganle a Herrera que me traiga la estructura de lácteo Herrera era el licenciado que manejaba todos los analistas de costos que tenía la Secretaría de Comercio venía comparaba y le decía si estás 20% arriba de este número te están robando y no les autorizaba la autorización ellos te decían la pistola arriba a la mesa porque le contaban las costillas le contaban los huesos con las estructuras de costos con estertos en costos que tenía ese pedido eso Augusto Costa lo mantuvo en forma un poquito más suave bueno y cuando llegó Brown destrozó los controles porque ¿cómo querés que controle alguien los precios de un supermercado cuando es accionista de un supermercado? Todavía hay que rearmar eso la mayor falencia que tenemos hoy son las eso es todo lo que rompieron en la Secretaría de Comercio hay que rearmarlo urgente y caso contrario que no los puedas rearmar firmar convenios con la Secretaría de Comercio Provinciales o la Federación Argentina de Municipios para que las direcciones de Comercio se rearmen también y tengan todo el esquema funcionando ¿sí? Creo que es algo fundamental inclusive si yo mal lo recuerdo Gastón Mora de Panaderos de Provincia de Buenos Aires habló que no hay idea de lo que es una estructura de costos de la seguridad de la conversión entonces desde ese punto de vista yo considero que son políticas fundamentales establecerla estructura de costos rearmado del grupo de inspectores controlar de acuerdo a ley no sobreactuar los controles las verificaciones porque cuando vos sobreactuás generás lo te das pasto de comer al aquel que te dice que vos querés estigmatizar al productor y querés estigmatizar al comerciante y es mentira a ver las cosas son como corresponde que sean y tenés leyes por el cual se llama daño punitivo en el cual le pones una sanción de de 500 pesos a 5 millones de pesos a las empresas y tenés la obligación de comunicarla por diarios y boletín oficial ¿sí? a quien sancionaste y el motivo de la sanción entonces cuando la cosa no entra por la razón entra como decía un filósofo entra por el órgano más sensible del cuerpo el bolsillo Fabián Medina no sé si te quedé no sé si quedé claro quedó clarísima un gran ejemplo un gran ejemplo realmente te agradecemos como siempre tu generosidad y estos minutos no gracias a ustedes chicos estamos a la hora que te agradecemos